Porque bueno, pues realmente creo que el presidente López Obrador ha recibido recurso de lo que es el crimen organizado. Hay un dicho que se dice, el que calla otorga. Y nosotros en el Senado de la República propusimos un punto de acuerdo para que el presidente de la República hiciera la denuncia correspondiente ante ese medio de comunicación. Al día de hoy no he hecho ninguna denuncia. Yo creo que es porque no le conviene, porque no ha dicho que realmente esos recursos sí le llegaron. Él no lo hizo y yo hoy lo que puedo decir es que el que calla otorga. Y ya me di cuenta con esto, en base a mi análisis, el por qué tanto odio contra Felipe Calderón. Bueno, es que Felipe Calderón sí hubo una guerra frontal contra lo que es el narcotráfico. Y sabemos de quién está ayudado y quién está protegido, que en este caso es López Obrador, quienes le ayudaron con recursos para su campaña. Quiero comentarles que hasta el momento, en este sexenio, hasta el 2023, se han asesinado 171 mil personas. Que cada día hay más inseguridad en lo que es nuestro país. Y más de 4 mil 800 feminicidios. Se ha incrementado también el número de feminicidios. Vean ustedes, a pesar de que el presidente de la República ha dicho y ha comentado que ha disminuido la inseguridad, pues aquí vemos todo lo contrario. La inseguridad ha aumentado. Y por lo tanto, bueno, pues hoy, más que ningún otro sexenio, tenemos más homicidios. Gracias. Gracias. Gracias.